Ángel Aguilar rompe el silencio sobre su vida de casada con Nodal. Ángel Aguilar y Cristian Nodal, dos de los cantantes más importantes de la música regional mexicana, han sido bastante discretos con su vida matrimonial. Desde que se casaron, ambos han mantenido un perfil bajo, especialmente debido a las constantes polémicas que los rodean. Sin embargo, la cantante Yuri rompió el silencio en una reciente entrevista, revelando algunos detalles íntimos sobre la relación de la joven pareja. Durante una charla en el programa de Primera Mano, Yuri, famosa por éxitos como Primavera, compartió que hace poco coincidió con Ángel Aguilar en una grabación en una hacienda en México. Ahí tuvo la oportunidad de conocer a la hija de Pepe Aguilar y de conversar sobre su reciente matrimonio con Cristian Nodal. Esta recién casada grabamos hace tres semanas en una hacienda preciosa en México. Ángela es muy linda, amorosa y educada. Comentó Yuri, quien destacó lo impresionada que quedó con la madurez y felicidad de la joven cantante. Yuri reveló que durante la conversación hablaron sobre temas personales, particularmente sobre cómo se siente Ángela ahora que ha dado el gran paso en su vida personal. Empezamos a hablar cosas de mujeres, de cómo se sentía estando casada. Y ella me dijo, Yuri, es el mejor estado. Me encanta estar casada, yo no me imaginaba que fuera tan bonito. Compartió la intérprete veracruzana dejando en claro lo enamorada que está Ángela. La cantante también tuvo la oportunidad de interactuar con Cristian Nodal, a quien describió como un hombre amable y dedicado a su esposa. También tuvo la oportunidad de conocer a su esposito, muy lindo, apoyándola, muy amoroso. El amor derramado con tanto dinero en frente de los pobres. Bromeó Yuri en tono ligero, agregando que la energía entre la pareja es contagiosa. Con humor, la cantante agregó, Estas revelaciones de Yuri han causado revuelo, ya que hasta ahora Ángela Aguilar y Cristian Nodal habían evitado hablar públicamente sobre su matrimonio. La joven pareja, a pesar de ser figuras mediáticas, han optado por mantener en privado la mayor parte de su vida personal. Por otro lado, la relación entre Cristian Nodal y la familia Aguilar parece estar en su mejor momento. Recientemente, Pepe Aguilar estrenó una canción titulada Cuídamela Bien, que muchos han interpretado como un mensaje directo a su yerno. En la canción, el reconocido cantante expresa sus sentimientos al ver crecer a su hija y bendice su matrimonio con Nodal. Además, le advierte el intérprete de botella tras botella que debe ser un esposo responsable y cuidar bien de Ángela, destacando que un hombre verdaderamente valioso es el que se queda. Pero cuéntanos tú qué opinas. Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como ExaGDL para que no te pierdas de más información como esta. Y en todas partes, ponte Exa.